¿Le van a mostrar todos los videos de todas las gentes que hablaron de ella? Pues mira, no creo, yo no le voy a mostrar nada, no le voy a mostrar nada, realmente ella se va a ir dando cuenta de lo que pasó realmente poco a poco y pues así como que darle el chisme así yo directamente la verdad no, prefiero que se vaya enterando poco a poco porque yo decirle eso de golpe va a ser muy fuerte para ella, mejor ella que lo vaya viendo a su manera, que se vaya enterando por redes sociales y obviamente cuando haga una en vivo, cuando ya la dejen, pues la gente le va a decir Y también que sepa que Marlon no la apoyó como realmente debió de haberla apoyado, sino fue más bien porque va a estar en televisión nacional y muchas cosas Pues mira, te digo, ya poco a poco yo creo que ella se va a ir enterando de que pues yo hablé con Marlon, le dije que fuera a verla pues me dijo que no podía, pues cada quien, ¿verdad? Entonces pues le habla lo de la producción, va y se presenta no sé si le pagaron, no sé, yo la verdad desconozco, pero la gente ya ves como rumora entonces pues te digo, ella se va a enterar poco a poco de lo que pasó ¿Qué opinas de que ya no se va a poder repartir el dinero? ¿Estás contenta? Pues mira, contenta por ella, porque mira, como ella lo comentó, ella todavía debe su casa este, entonces prefiero que ella pague su casa, este, porque le pidió un préstamo al banco imagínate, se la van a comer los intereses, entonces ya me dio tranquilidad cuando dijo voy a pagar mi casa, entonces yo sentí muy, muy a gusto porque yo dije, pues mejor que la pague Los demás estaban salivando el milloncito Los demás estaban milloncito ¿Eh? Salivando el milloncito Yo hasta dije, ay, ¿por qué todos no reparten lo que ganaron cada semana? ¿Verdad que sí? ¿No sé que sí, para las pérdidas? Pues bueno, para las pérdidas, yo creo yo, yo me quedé sola como la pérdida ¿Con qué? Ya Wendy, Wendy ya es Wendy Guevara ¿Tú vas para la segunda temporada? Pues primeramente Dios, no, pues yo voy a cobrar muy caro ¿Sí entrarías? ¿Sí entrarías? Pues mira, ahorita te puedo decir que lo pensaría y que no, pero yo creo en el momento ya llegando a una plática, a un acuerdo, yo creo pues chance y sí, pero es que es muy, sabes, sería muy pesado, nunca he estado acostumbrado a estar así, encerrada, la verdad Ay, no, no me veo, me cago ahí adentro Oye, ¿cómo sentiste ahorita ver a Kim Cota, a quien va a tener tanta seguridad? A Wendy, sentí, sentí muy bonito, sentí muy bonito, conocía a todos los del Team Infier nada más falto apio, entonces, este, sentí muy, muy, muy bonito ver a mi comadre Este, la veo más caderona, como que yo siento que algo pasó allá adentro con Nicola Ya ves que cuando dicen que cuando, yo creo que le reventó la nuez a mi comadre La veo más acuerpada, la veo muy bien ¿Cómo ves la reacción del público, todo lo que se vivió la noche de ayer? Fíjate que fue muy padre en El Ángel, en León Guanajuato, en el San Juan del Cuesillo Es muy, muy, muy padre lo que está pasando Y te digo, es un cambio que está dando muy, muy drástico mi comadre Y te digo una cosa, siento muy bonito, me da mucha felicidad Créeme que soy una de las amistades que tiene, creo que soy una de las más sinceras Que si siento algo y se lo digo, si no me gusta algo también Entonces, este, siento muy bonita porque en El Cuesillo la apoyan demasiado Se hizo una fiesta grandísima, aquí en el, en el, en Zona Rosa también fue algo súper padrísimo En, en, en El Ángel, entonces fue algo muy, muy, muy padre Y que haya tenido más de 18 millones de votos de la gente que la quiere demasiado Entonces es, es súper padrísimo, la verdad La fiesta es el sábado, no están invitados, eh No, la fiesta es el sábado, primeramente Dios, pero que crees, yo no voy a poder asistir Tengo trabajo, entonces mis trabajos son con contrato y no puedo faltar Oye, Evelyn y decía que hasta los tres y mi jares ya están confirmados Ay, ya muy perra, verdad Mi comadre Evelyn está haciendo la invitación a los que puedan ir Entonces ya pues, ahorita también invitamos a Paul, no sé si voy a poder ir Pero pues ahí, si les llega la invitación, ya nada más escanean el, el código y ya Va a haber chivas así como en los 15 de... Ay, no Ay, que iba a haber, yo creo un, un, una vaca Como ven Saludos señora Pues cuídense mucho ¿Mande? Juan, ustedes no van a estar en el... ¿Quién es Juan? Juan Rosario Ah, no hemos recibido propuesta ni llamado por él, pero pues si se puede, pues a un capítulo Si no, pues no pasa nada La de Gloria ya salió, ya salió la serie de Gloria para que no se lo pierdan Salimos en el segundo capítulo y pues ya vieron, somos chicas Scor, amigas de Gloria ¿Mande? Ay, fíjate, Juan, que como... Fíjate, Juan, que como ven